No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yo te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras preguntándole adiós Siempre en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste De los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si de repente la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Ya, ya, ya Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Porque tu miedos tu mar Porque tu me culpes Y en mi acuerden Y en mi acuerden Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás Te espera tu unido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Me quiero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.